Vamos a cambiar y vamos a meternos directamente en una nota que realizaban nuestros compañeros hace un rato nada más porque se viene el Festival Yo Me Río IV, el Festival de Humor fue presentado esta mañana en el Salón Auditorio del Palacio Municipal los detalles de la décima séptima edición del Festival Yo Me Río IV, el Festival de Circo que se va a desarrollar durante los próximos días así que si les parece compartimos la nota con parte de sus protagonistas, ya venimos a ver Se viene una nueva edición del Festival, un clásico de todos los años que venimos sosteniendo hace un montón de tiempo nos reímos recién, el Festival ya puede votar, ojalá pudiera votar así que más que invitades a esta nueva edición que como cada año se renueva de espectáculos tenemos este año la posibilidad de siete compañías, siete espectáculos diferentes y la ya clásica noche de gala, el sábado a la noche en el Viejo Mercado y otra vez como una linda jornada de circo, tres funciones por día así que es para instalarse, traerse en que sentarse y pasar una tarde de circo, tarde noche de circo tarde noche de circo, del 5 al 8 de octubre, ¿en qué lugares? vamos a estar en la Plaza Olmos y en el Viejo Mercado en caso de que llueva se va a trasladar funciones al Viejo Mercado la noche de gala, el sábado a la noche va a ser en el Viejo Mercado y los horarios a partir de las siete de la tarde siete de la tarde las funciones, hacia adelante también está la posibilidad de talleres la posibilidad de talleres son por la mañana a partir del viernes, viernes, sábado y domingo en Espacio Corpolina para más información en el Insta o en un numerito de teléfono que está dando vuelta también en las redes para sumarse, inscribirse, pueden comunicarse con nosotros aprovechar ¿qué tipo de talleres se brindan? ¿cuáles son los tópicos? este año tenemos verticales o parada de manos tenemos acrobacia de dúo, portes acrobáticos y tenemos suspensión capilar bueno, ¿y se pueden inscribir desde los más chiquitos? ¿cuál es la idea de qué edad? en realidad estaría buenísimo los más chiquititos pero en este caso vamos un poquito más grandes capaz a partir de adolescentes 13 años, 12, 13 años en adelante no se requiere experiencia previa están todos invitados, todos invitados en la comunidad de Río Cuarto tanto artistas como no o tanto haber ido a alguna actividad parecida o no también están disponibles ¿los talleres tienen un costo? los talleres tienen un costo, súper accesible los traen los mismos chicos o colegas de las compañías entonces por ahí está bueno aprovechar alguna información alguna data que no es de Río Cuarto por eso, nada, difundimos que también se vea en la comunidad, digo, en general ¿cuántas compañías llegan a Río Cuarto para este festival? este año no todas llegan porque tenemos tres compañías locales y cinco foráneas otra vez como las últimas ediciones también utilizando el festival como una plataforma para visibilizar las compañías locales que a veces no nos es tan fácil así que son siete compañías este año todo 17, 7-17 este año bueno, todos invitados, espectáculos a la gorra y los talleres con... espectáculos a la gorra y los talleres con un arancel súper accesible que también ahí les pasamos la data todos invitades a todo el ciclo bueno, todos los detalles los decían las chicas, ¿no? a través del Instagram oficial del festival Yo me Río Cuarto el festival de circo en su 17ª edición son, a ver, exactamente 12 grados nada más la temperatura está fresco, fresco, ¿no? y está incrementándose la humedad el pronóstico de inestabilidad para toda la jornada sigue vigente el cielo bien cubierto tenemos 82% de humedad ponemos punto final hoy a esta parte de Puntala M porque sigue en un ratito Marcia y Rastorza hasta las 13 yo me despido hasta mañana que tengan linda jornada